Vamos a hacer un tarot interactivo Volverá mi ex Puede ser un ex o también puede ser una persona del pasado con la cual todavía no concretaron, pero que ya hubo algún tipo de interés o algún tipo de comunicación y con la cual están intentando observar qué es lo que puede llegar a suceder Como siempre son tres opciones Opción número uno Vamos con las opciones Opción número dos Opción número tres Opción número uno es este mazo Opción número dos Opción número tres Pueden respirar profundo Pensar en esa persona e ir eligiendo cualquiera de las tres opciones Opción número uno Opción número dos Opción número tres Vamos a comenzar por la opción número uno Esta es la carta que representa al ex En este caso sale el emperador Carta muy poderosa al derecho Ustedes ven las cartas invertidas Sacerdotisa Otra carta muy favorable Veamos Para las personas que eligieron la opción número uno Existen muchas posibilidades que esta persona pueda retornar y retomar el vínculo Es una persona importante, poderosa Una persona con la cual pueden proyectar algo más que una simple aventura amorosa Están con el deseo de una concreción a largo plazo Lo ven como el emperador El emperador es el padre de los hijos De la familia que pueden llegar a formar En el mejor de los casos Y si no una persona significativa Representativa de la vida Y en este momento presente Pudiendo dar Así que es una persona abierta Una persona generosa Muchas veces poderosa Con esta carta del emperador Y ustedes cuando estuvieron con esta persona Independientemente de que hayan sido pareja o no Sintieron esa energía, esa vibración Aparece la carta de la sacerdotisa Trasciende también el deseo material Hay una capacidad de conectar con lo espiritual A través de esta persona También el fuerte deseo Aparece la energía del dominio Donde aparece la presencia de Marte Que es esa pulsión sexual Si están preguntando por un hombre Es una persona con la cual tienen una química Y donde se enciende la pasión de una manera natural La persona está superando Aparece el 10 de espadas en el momento presente Una situación Aparece el sol en Géminis Cuando aparece Géminis Le preguntamos por pareja Siempre Géminis es el símbolo O el signo que tiene La capacidad de diversificarse Entonces esta persona El emperador está con alguien Que le genera una tensión Las espadas siempre tienen que ver con dolor Que de todas formas La persona está soltando esta relación O este vínculo Y donde a futuro aparece la carta de la felicidad También aparece Júpiter También pueden estar contando por una persona Que haya viajado O que esté en otro país Júpiter tiene que ver con esos viajes Júpiter en Pisces La completud Que tiene que ver con esa felicidad Que genera finalmente poder Estar con una persona De estas características Así que no se ven grandes conflictos Entre ustedes O sea que las cartas salen bien Esta es la carta que conecta Con el momento presente Que es la carta del dominio Donde el deseo es poderoso Y donde observamos Que es una persona Con mucho poder de decisión En la carta del 10 de espadas Aparece el sol Y donde la persona Si algo no le cierra Algo no le gusta Algo no le conviene Va a tomar la decisión De cortar Es una persona muy determinante Por la cual están preguntando Así que muy buenas cartas Para la opción número 1 Vamos con la opción número 2 En este caso Lo que observamos Es una idealización Con respecto a esta persona Aparece la carta de la estrella Sienten una conexión Muchas veces Que se da a nivel inconsciente A través de los sueños Donde esa presencia Está permanentemente presente Valga la redundancia Pero a través de los sueños A través de los pensamientos Muchas veces El pasado se idealiza Y de ahí que aparezca El acto de copas al revés Sienten que no pueden Comenzar un vínculo afectivo Nuevo Un nuevo romance Están Aferradas a esta situación A esta persona Con la carta de la estrella Siendo una persona Muy poco conveniente Aparece la carta De la fortuna al revés Si se ponen a pensar O recordar la historia O la situación O la relación Es una persona Que siempre toma más De lo que da Por eso aparece también La carta de los enamorados Al revés Y también aparece La carta del universo Al revés Obviamente yo veo Las cartas Invertidas Las doy vuelta Para que puedan verlas El universo al revés Que marca Un vacío Si siguen persistiendo En una persona Que tiene solamente Como carta positiva La carta de la estrella Es esa clásica persona Que tal vez Endulce el oído O promete Lo que no cumple O se hace pasar O aparenta Ser lo que no es Muchas veces En las relaciones Afectivas La persona conecta Con una parte espiritual Pero que es el espejismo De algo que no es real Sintieron que pudieron Conectar Con esa persona Esa persona Es una persona Que no tiene Esa profundidad Que aparenta Así tener Entonces Hay un estancamiento Que se late copas Al revés Muchas veces Con esta carta Como idealizan A esta persona Se van perdiendo Las posibilidades Que la vida Va Les va otorgando La fortuna al revés Entonces hay un estancamiento Muchas cartas De arcanos mayores Invertidos El Arcano mayor De la fortuna al revés El universo Los enamorados Lo que da como resultado Que están perdiendo El tiempo Ante una idealización De una persona Que por otro lado No va a volver Así que lamentablemente O por suerte Porque más que lamentablemente Hay que ver Que la posibilidad De saber Siempre saber Da la posibilidad De comenzar Un vínculo Con alguien Que realmente Tenga La capacidad De dar O de brindarse Vamos con la persona Número 3 La persona Número 3 Aparece con la Carta de las espadas Acompañado Por la carta De la princesa De espadas Que está en el centro Esta persona Esta persona Está con Una persona O sea Valga la redundancia Este hombre Por el cual Preguntan También puede ser Una mujer Pero generalmente Son mujeres Que preguntan Por hombres Así sintetizamos Y la lectura La aplica Para las mujeres Que puntan Por hombres Y después Cada uno La hace Extensiva A su propia Realidad Entonces Es una persona Muy determinante Pero cortó De una forma Drástica Para estar Con esta Otra mujer Aparece una Una princesa De espadas Que intenta Manipularlo Y de ahí Que aparece El caballero De bastos Invertido Tuvieron un Vínculo afectivo Con esta persona Que se cortó Rápido O si la Conocieron El fuego Existió Pero la persona Desaparece Con esta Carta Del caballero De bastos Al revés El fuego Siempre Rápido Es la acción Acciona Y después En este caso Desaparece De todas formas Está la carta De la victoria Hay algo Que quedó pendiente En ambos La persona Piensa En algún retorno Aparece la carta De la victoria Con Júpiter En Leo La persona Por la cual Pregunta Se sintió bien Sintió que a través De ustedes Pudo saciar Sus propias necesidades Saciar su propio ego También sentirse bien Con su autoestima Entonces Es una energía Positiva Que está pendiente Independientemente De que hay una persona Fuerte En su propia realidad Que es esta princesa De espadas Va a haber una concreción Aparece la luna En Tauro En la carta De los éxitos Tauro Tauro es lento Pero persistente Perseverante Así que hay que seguir Con la propia vida Pero en algún momento Se da La persona Se abre Y va a buscar Una concreción La tierra Los oros Esta es una carta De oros Tienen que ver Con el elemento tierra Por eso es Tauro El signo Que está representado En esta carta Y aparece La carta de la luna Tienen esa sensualidad Ese poder También a través Del inconsciente Pero sobre todo A través Del poder Femenino Pueden incrementar Ese poder femenino Y a través Del cual Lograr Ese éxito Con esta persona Es una persona Que de todas formas Necesita dar Un corte Con la edad de espadas A su propia realidad De todas formas Esta princesa De espadas Que es la persona Con la cual está Tiene fuerza Tiene poder Está al derecho Está en el centro Así que Van a tener Que esperar Y muchas veces Con estas cartas La persona Lo que va a buscar Es algún tipo De infidelidad Para poder saciar Sus propios deseos